Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man Ok, no me esperaba que eso pasara Es el nombre del superhéroe más famoso en todo el planeta Pero, ¿cómo se escuchará en otros idiomas? Esa fue la pregunta que tuve el día de hoy Y gracias a mis investigaciones Pude conocer 50 formas distintas de decirlo Así que... Mencionemos a la araña Spider-Man, el hombre araña Pero, Spine-Man, el moracno Omen araña, omen araña Shalabek Pao, Seopayda-Man Titochia, Seopayda-Man Arahuru akabotu Oruk ying, ¿qué? Börümcek adam Börümcek ladan Autokos arak The Spiden-Man, Spindelman Esokor mekin, esokor mekin Ama kim es? Buchenberg Sovi Payek Abushi Moosh Abuchi Muse Kovak Pao Kovak Pao Spid-Dry-Man Ompanyankin Sh-Akaish Manusia-Lava-Lava Lelaki-Lava-Lava Seopayda-Man Y bueno, ya que estamos a más de la mitad de los nombres Antes de seguir, quiero dar un pequeño break para agradecer a todos aquellos que se están suscribiendo a la nueva cuenta de TikTok Como estoy empezando desde cero ahí, es bastante bueno ver a tantos justicieros apoyando, ya sea dando like, comentando o simplemente compartiendo el video Les recuerdo que por esa cuenta y por mi cuenta de Instagram voy a estar subiendo videos que no van a estar disponibles aquí en YouTube y haciendo dinámicas únicas para el futuro También, un gran saludo y felicitaciones a el fan de Cici, quien encontró todos los mensajes ocultos del video anterior La pregunta es, ¿podrás encontrar el de este video? Bueno pues, buena suerte encontrándolo Y también, pequeño recordatorio de que los supergracias ya están activados para el canal Por lo que, si quieres un saludo especial en el próximo video o deseas apoyar este proyecto de Spader Alex Te espero ahí en los comentarios Ahora sí, sigamos con los idiomas Spiderman Spiderman ¡Uff! Sé que fueron bastantes idiomas, ¿no? Que con este video no solo te hayas divertido viendo cuantas traducciones y cuantas cosas se puede decir sobre Spiderman, sino también que hayas entendido un poquito más de estos idiomas. Si ha sido el caso regálame tu like y suscríbete al canal que vamos a estar creando más contenido así en las próximas semanas. Yo soy Desfederalex y nos veremos cuando sea la hora de hacer redes. ¡Y recuerda! ¡Suscríbete al canal!